Argentina siempre, desde hace décadas, ha sido una economía muy inestable. Estamos en un año electoral con muchísima más incertidumbre sobre quiénes van a ser los candidatos y quién va a terminar gobernando, probablemente que en otras ocasiones, y eso hace que todo el contexto sea mucho más volátil, mucho más movido. Una clave para entender lo que viene ocurriendo es, de índole económica o de política económica, es el Banco Central pudiendo ahora intervenir en el mercado cambiario por decisión política del gobierno y del Banco Central, casi de alguna manera impuesta al Fondo Monetario que se negaba a esa posibilidad. Eso hace una diferencia muy grande. Por ejemplo, explica la estabilidad del tipo de cambio durante el último mes, porque eso aleja el riesgo de que ocurran cosas parecidas a las que ocurrieron el año pasado con un dólar que nadie podía frenar. La otra clave de análisis, probablemente de índole ya no económica, sino política, que es la decisión de uno de los espacios políticos, el de Cristina Fernández de Kirchner, de hacer ese cambio en la fórmula, yendo a la vicepresidencia y poniendo de candidato a presidente a alguien que ella cree más moderado. Y eso cambia algunas cosas en la economía, porque hace que el escenario de un gobierno radicalizado, llevando algo parecido a Venezuela, que es algo tan temido por muchos ahorritas, inversores, prácticamente desaparece con esa movida y tiene consecuencias concretas en la economía. Uno podría interpretar la estabilidad de la última semana y media por esa movida política. El sector agropecuario, a través de una buena cosecha, ya está movilizando actividades como la actividad del transporte. Ahora en pocas horas se van a publicar los números del expendio de combustibles en la provincia de Córdoba y va a mostrar por primera vez en varios meses que el expendio de gasoil, más relacionado con la actividad productiva que las naftas, ha subido, cosa que no ocurría desde hace tiempo. Es una señal, seguramente, de que el sector agropecuario ya está moviendo la actividad económica en la provincia. Las tasas de interés son más consecuencias, son directamente consecuencias de la política monetaria del Banco Central y del gobierno, que trata de frenar la inflación conteniendo la cantidad de dinero cuando la inflación, por lo que decíamos recién, tiene cierta vida propia. Con lo cual, esa política no sirve para bajar la inflación, pero genera tasas de interés muy altas. Lamentablemente, el productor, el comerciante de morteros va a seguir seguramente conviviendo con altas tasas de interés, por lo menos hasta final de año. Va a seguir conviviendo con un contexto inflacionario, pero probablemente, ahora que el dólar está más estable, volviendo más a una inflación del 2% mensual que esta inflación tan alta que hemos tenido en los últimos meses. Y probablemente empiece a ver, y seguramente ya empezó a ocurrir, que la actividad económica empieza a moverse traccionada por el sector agropecuario. Es muy difícil dar un consejo porque cada persona toma distintas decisiones de acuerdo a su actividad, el consejo probablemente más importante para todos los que nos estén viendo y escuchando y estén angustiados por la economía, por todo lo que está ocurriendo, es que tienen que seguir haciendo lo que han hecho siempre en todo este tiempo y que han hecho en crisis anteriores, que es seguir con su actividad, seguir para adelante. Es lo que nos toca a nivel individual, sí, tratar de entender lo que está ocurriendo en la economía para tratar de anticiparnos y tomar mejores decisiones, pero no tiene sentido dejar nuestras actividades simplemente porque el contexto no ayuda, en realidad tenemos que redoblar el esfuerzo de nuestras actividades y la gran mayoría de los que nos están escuchando seguramente coincide con esa idea porque lo ha hecho siempre. Gracias a que empresarios y comerciantes siguen apostando a la actividad, es que la actividad nunca cae a cero, ni siquiera en la peor de las crisis. Eso es realmente lo que nos salva como país. Gracias.